Y esa misma banca es la que está detrás de determinados medios de comunicación que les interesa de alguna manera que todo siga como está y que aquí no se toque el sistema. Esa es la clave. Y en este caso los que van esta noche a debatir, los cuatro, pues quieren mantener la misma relación con la Iglesia Católica. Es decir, quieren seguir manteniendo el concordato. Los cuatro quieren seguir manteniendo los conciertos educativos con la educación privada. Y no quieren plantearse en una educación pública, como nos planteamos desde las candidaturas de Unidad Popular. Los cuatro celebraron la Constitución. Nosotros el día 6, ayer, decidimos ir y hacerlo de siempre. Decir que se está violando la Constitución. Los derechos al trabajo, los derechos a la vivienda, etc. Y un día se loa y se celebra y se brinda por ella. Pero 364 días del año se sigue violando la Constitución. Y vamos, lo denunciamos y nos marchamos. No estamos en los actos. Los cuatro dicen que está bien la monarquía. Alguna pequeña reforma. Pero, claro, alguno dice que ni monárquicos ni republicanos. Y eso, ¿cómo se entiende? ¿Cómo se puede ser ni monárquico ni republicano? Es como decir que no somos ni de izquierdas ni de derechas, ¿no? Están de acuerdo con la banca. Parece que están de acuerdo con la banca. Y parece que están de acuerdo en que sigamos en la OTAN. Entonces, ¿de qué van a debatir? Y que cuando hablamos de que queremos ir a un proceso constituyente, queremos poner en cuestión realmente lo que ha hecho daño a la clase trabajadora y a la clase obrera y a la mayoría social de este país, y queremos un proyecto participado de abajo arriba, los bastiones fundamentales del sistema, estos no los están poniendo en cuestión. Porque para hacer un debate y defender los derechos de la clase trabajadora y de la mayoría social, hay que ser de izquierdas. Y eso hay que reconocerlo. Hemos conocido un informe de la Unión Europea. Hoy se publica. Son los guardianes de los acreedores financieros. Son los que han decidido que tenemos que pagar la deuda como sea. Y que tenemos que pagar los intereses, aunque sea a costa del sufrimiento de la gente, aunque sea a costa de la educación, aunque sea a costa de la sanidad, aunque sea a costa de no aplicar la ley de dependencia. Y en el informe dicen que hay que pedir más sacrificio a los trabajadores de nuestro país. Dicen que hay que hacer más reforma laboral. No tenemos bastante con la reforma laboral de Zapatero y la reforma laboral de Rajoy, que tanto daño ha hecho a la clase obrera de este país. Dicen que hay que tener más moderación salarial. Que en España los salarios están demasiado altos. Hay que tener poca vergüenza para plantear eso a un país que uno de cada tres salarios está por debajo de 648 euros. Y que uno de cada dos salarios de la gente que trabaja están por debajo de los mil euros. Y es que si la clase trabajadora, que somos la mayoría social de este país, no tenemos buenos salarios, no tenemos poder adquisitivo, no podemos comprar los productos que produce el sistema. Y si no los compramos, el sistema no vende. Y si no vende, no se produce. Y si no se produce, se cierran las fábricas y se cierran las empresas. Y por tanto, los problemas no se resuelven con moderación salarial. Se resuelven aumentando los salarios en España, empezando por el salario mínimo interprofesional. Y que estamos proponiendo que en un periodo de cuatro años llegue a 1.100 euros cada mes en nuestro país. Por eso tenemos que tener izquierda en el Parlamento. Le queremos responder diciendo que hay que derogar las dos reformas laborales, la del PSOE y la del PP. Que hay que elevar los salarios. Que hay que garantizar el empleo. Porque elevando los salarios y garantizando empleo es de la única manera que tendremos recursos en la seguridad social para mantener las pensiones de los actuales pensionistas y de los que van a ser pensionistas mañana. Somos la izquierda que hemos combatido la corrupción. Aquí también, ¿eh? De los seres que se nos dice que ustedes fueron los socios de los seres. No. Fuimos los socios de los seres que llevamos una comisión de investigación al Parlamento y levantamos las alfombras en eso y fruto de eso actuó la justicia. Que no nos confunda nadie. Y somos los que dijimos que había que levantar las alfombras con el tema en concreto con el tema en concreto de los cursos de formación. Y tal vez por eso y por lo de la banca pública levantaron el gobierno. Nosotros hemos decidido elegir a nuestros candidatos y candidatas democráticamente. Antonia está elegida democráticamente por la gente. No la ha puesto nadie desde Madrid. No ha sido este coordinador que llamó a Córdoba y que le dijo oye que Antonia tiene que ser la diputada. La ha elegido la gente. Y por tanto nosotros sí nos creemos la sinceridad de la unidad popular y nos creemos lo de la democracia con mayúsculas. Otros que nos criticaban de lo contrario, lo ha dicho Pedro, hoy ya no pueden decir lo mismo porque se han cagado en los conceptos democráticos que defendíamos desde abajo de la unidad popular. endocrínticos que defendíamos desde ahí. h